Hacer la invitación a toda Bolivia, que puedan estar todos los bolivianos y bolivianas invitados. Los esperamos en Sucre con los brazos abiertos para mostrar esta hermosa fiesta de la Virgen de Guadalupe. Así que para los sucrenses, la Virgencita de Guadalupe no solo es tradición, no solo es cultura, sino también es profunda fe, profunda devoción. Y definitivamente esa amalgama de toda Chukisaca estaremos presentando el día viernes. Y el día sábado la gran entrada folclórica que estaremos precisamente incluso con invitados de toda Bolivia y el exterior también.